La entrega del segundo giro de Ingreso Solidario continúa llegando a miles de hogares en cada región del país. Llevamos poco más de 2 millones 200 mil hogares. A Colombia le tomó 20 años llegar a 2.6 millones de hogares de familias en acción. Mientras que Ingreso Solidario en dos meses ha entregado a más de 2 millones de familias colombianas dos giros por 160 mil pesos cada uno. Y seguimos trabajando de manera presencial, con cuentas digitales y con muchos mecanismos para poder llegar a los 3 millones de hogares que es el objetivo. Así, a domicilio o mediante consignaciones bancarias, este salvavidas llegará nuevamente en pocos días para completar 3 giros por 480 mil pesos en total. Recursos destinados por el gobierno nacional para atender la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Gracias por ver el video.